Corte Internacional de Justicia falla a favor de Guyana y manda advertencia a Nicolás Maduro. La Corte concluye que existe un riesgo de perjuicio irreparable al derecho reclamado por Guyana en el presente procedimiento que la Corte ha considerado plausible. Revista Alternativa, Diciembre 1, 2023. La Haya, 1 de diciembre. La Corte Internacional de Justicia, CIJ, urgió este viernes a Caracas a extenerse de tomar cualquier acción que modifique la situación del territorio al oeste del río Esequibo motivo de disputa con Guyana, o que pueda agravar o prolongar este litigio ante el tribunal frente al referendo previsto por Venezuela para este domingo. En respuesta a la solicitud de medidas provisionales por Guyana, después de que Venezuela anunciara la celebración del referendo, la CIJ instó a Caracas a extenerse de tomar cualquier acción que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa, a la espera de una decisión final sobre el caso en este tribunal de la ONU. No obstante, la CIJ no pidió directamente a Caracas cancelar la celebración de ese referendo previsto para el domingo, pero sí urgió al gobierno de Nicolás Maduro a no agravar la disputa entre ellos, y recordó que sus fallos tienen efecto vinculante y, por lo tanto, crean obligaciones jurídicas internacionales. Además, acordó en un fallo por unanimidad que todos los jueces que ambas partes se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda agravar o prolongar el litigio ante el tribunal, o dificultar su resolución, y cree que existe un riesgo real e inminente de que Caracas tome otras medidas después del plebiscito. Durante la lectura del fallo, la CIJ consideró que, a la luz de la fuerte tensión que caracteriza actualmente las relaciones entre las partes, las circunstancias mencionadas presentan un grave riesgo de que Venezuela quiere y ejerza control y administración. Del territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, en disputa en este caso. La Corte concluye que existe un riesgo de perjuicio irreparable al derecho reclamado por Guyana en el presente procedimiento que la Corte ha considerado plausible. La Corte considera, además, que Venezuela expresó su disposición a tomar medidas con respecto al territorio en disputa en cualquier momento. Después del referente, señaló, Caracas reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia en el Acuerdo de Ginebra. Firmado en 1966 con Reino Unido, antes de la independencia guyanesa, y que establece bases para una solución negociada. Pero esas negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados, y Guyana buscó la solución a través de la CIJ. Guyana advirtió que el referendo está diseñado para obtener un mandato popular abrumador para que el gobierno venezolano rechace la competencia de la Corte e impida un fallo futuro en la Corte. Y alertó de que Venezuela busca anexar e incorporar a su territorio la región del Ezequivo de Guyana y otorgar la nacionalidad venezolana a su población. Venezuela reclama la región del Ezequivo, alrededor del 70% del territorio de Guyana, incluida en las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin efecto debido a que afectó laudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio de la Guyana-Ezequivo, como la llama el gobierno venezolano. En 2018, Guyana, antigua colonia británica interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ para resolver la disputa territorial entre ambos estados sobre la región del Ezequivo, y el pasado abril la CIJ se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue en un golpe a Caracas, puesto que había intentado que se declarara inadmissible este caso.